A nosotros ver a la derecha y a la ultraderecha rabiar y bramar contra Euskal Herria Bildu no nos provoca ninguna desazón. Es más, diría que es un honor. Es un honor saber que aquellos que nos niegan nuestra capacidad y nuestro derecho a ser, existir y decidir, aquellos que niegan la igualdad cuando apuestan por modelos socioeconómicos que hacen de la meritocracia y el clasismo, su eje fundamental, nos tengan como enemigos, es un honor. Nosotros queremos una república vasca de mujeres y hombres libres iguales, nosotros y nosotras. Queremos una sociedad donde la desigualdad y donde la acumulación de la riqueza no esté en las manos de siempre, sino que se distribuya entre todos y todas. Y eso lo único que nos señala es que nuestras propuestas son antagónicas, que nosotros seguimos siendo un enemigo fuerte para ellos y eso significa que cada vez más gente en Euskal Herria, cada vez más ciudadanos y ciudades de Euskal Herria entienden que Euskal Herria Bildu no es solo el depositario de sus anhelos, sino la herramienta para transformar su realidad hacia horizontes más dignos. Yo creo que nada es más edificante, por lo menos para mí, que ver enfurecida a la derecha y a la ultraderecha con Euskal Herria Bildu.